Por ser bonita o simpática, ahí hay corrupción, porque no se la dieron porque sí se la merecía. Corrupción no es solamente el caso antipulpo, el caso coral. Corrupción también es cuando usted utiliza sus influencias, usted logra violentar las normas, violentar las leyes, de alguna manera, por ejemplo, que usted sea bonito. Aquí estamos, buenas noches entre Jerez, por este canal de YouTube nuestro, de esta plataforma, como siempre, con un contenido para ustedes. Qué bueno que usted sintoniza entre Jerez en nuestro canal de YouTube. Es agradable saber que más de 52 mil personas están con nosotros, conectadas en este momento en nuestra gran familia, tanto en Instagram, como en Facebook, como en Twitter, y en nuestro blog informativo entrejerez.com, llevándole un panorama de todo lo que acontece a nivel nacional, internacional, y en el plano local, porque estamos en Mocca. Y muchos acontecimientos en el fin de semana, nosotros, para dar esos tópicos, tratarlos, es importante. Y hay una influencer que se ha vuelto viral, y es que si se dan cuenta ustedes, Santiago Matías de Alopoque, la idea de él es buscar view a como dé lugar. Pues, luego de que la influencer de origen español revelara que a ella le pasaron prácticamente el examen para aprender a manejar, o sea, para aportar una licencia de conducir, pues, por su belleza, ha dado mucho de qué hablar, y no por saber conducir precisamente. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrat, ha anunciado que se tomó medidas para erradicar este y otros procesos de corrupción. Y tú sabes que, independientemente de que le hayan otorgado, como ella dijo la licencia, por ser bonita o simpática, ahí hay corrupción porque no se la dieron porque sí se la merecía, o porque sabía manejar en este caso. Exacto, y ese es el detalle. Y este tipo de cosas, señores, revelan que corrupción no es solamente el caso Antipulpo, el caso Coral, el caso Yanganay, el caso, todos esos casos que estamos escuchando. Corrupción también es cuando usted utiliza sus influencias, ya sea sus atributos como mujer, para lograr un objetivo en el ámbito público, cuando usted logra violentar las normas, violentar las leyes, de alguna manera, por ejemplo, si usted sabe bonito, esto es corrupción y a veces nosotros como que no nos damos cuenta. Y si se quiere, es una manera de denunciar este problema que se presenta en algunas instituciones del Estado. De hecho, a mí me ha tocado estar en alguna oficina y quizás, bueno, tal vez por las relaciones, quizás me dan un paso, que yo sonrío bonito, o porque al otro le pareció, pues, darme ese espacio antes que tratar a otra persona. Ese tipo de cosas se dan. Sí, y... ¿De qué no se ríen? El programa, te dan el turno. Sí, sí, me ha pasado, pero no siempre pasa eso. Hay que hacer filita, a veces. Este espacio lo hacemos con mucho amor para todos ustedes y gracias al patrocinio de Titanio Fashion, que me viste cada día y lo puede hacer contigo. Titanio Fashion tiene dos tiendas. Ramón Cáceres, Frente Inver, con Presidente Vázquez, aquí en Moca, mercancía nueva, todos los días en Titanio Fashion.